El último de este año que se va, el último evento, el próximo sábado 22, a las 18 horas, está toda la comunidad invitada a compartir, a compartir el último esfuercito desde el museo, el último evento que brindamos a la comunidad. En la comunidad, vamos a estar proyectando imágenes grabadas en su momento por el querido y recordado José El Tano Escalice. Vamos a estar proyectando la historia, la historia del Partido de la Costa, desde los años 70 a los 80, cómo se fue modificando nuestra localidad, y bueno, hasta convertirse en esta hermosa ciudad que hoy tenemos, desde San Clemente hasta Mar de Ajó, y bueno, realmente estas imágenes son muy lindas. Va a haber mucha gente conocida que ya no está, y bueno, muchos recuerdos también. Y bueno, lógicamente también se trata de juntarnos, de pasar un rato entre amigos, y compartir, brindar, por este año, que bueno, realizamos un trabajo realmente muy a pulmón, si se puede decir, pero no bajamos los brazos, y a pesar de todas las dificultades, seguimos apostando en el Museo de Mar de Ajó, y siempre digo, con esperanza, pero sobre todo también con criterios, seguir trabajando por la cultura, por los valores. Bueno, yo resalto eso en todas las presentaciones de los eventos en el Museo de Mar de Ajó, y bueno, simplemente están todos invitados, totalmente libre, gratuito, como lo venimos realizando siempre. Moisés Levenson, 566, a partir de las 18 horas, en el Zoom, el Salón de Usos Múltiples de nuestro museo.